Cristo Es mi pan si tengo hambre, es mi agua si tengo sed, pues mi Cristo a mi ya me salvó Cristo mi salvador, Cristo mi grande Dios, Cristo, Cristo, Él es mi Señor Es mi padre, Él es mi hermano, Él es mi amigo también, su amor es tan enorme, para mí no tiene fin Él es grande y poderoso, es el médico especial, se especializa en corazones que no se pueden remendar Es mi paz, mi amor, mi gloria y también mi adoración, pues mi Cristo a mi ya me salvó Jesus, my Savior, Jesus, Lord of Lords, Jesus, Jesus, is my everything When I wake up in the morning, is the sunshine of the day When I'm looking for direction, is the truth alive the way Is my bread when I am hungry, is my water refining a drink Oh, oh, Jesus is my everything Jesus, my Savior, Jesus, Lord of Lords, Jesus, Jesus, is my everything He's my father, he's my brother, and his friendship will never end He's a great conversation, every heart he wants to mend He's my love, my joy, my peace, and his mercy will never cease Oh, oh, Jesus is my everything Jesus, my Savior, Jesus, Lord of Lords Jesus, Jesus, is my everything ¿Cuándo será el día en que todos viviremos con vosotros? Solo mal da nuestro Dios Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad En este mundo ya no existe el amor Solo reina el dinero y la maldad Porque nos hemos olvidado Porque nos hemos olvidado Que en el cielo existe Dios ¿Cuándo será el día en que todos viviremos con vosotros? Como lo manda nuestro Dios Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad Y tengamos felicidad Para que así vivamos todos unidos Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad Para que así vivamos todos unidos Ya no hay amigos en quien puedas confiar No hay amor No hay amor, ni paz, ni felicidad Porque nos hemos olvidado ¿Cuándo será el día en que todos viviremos con vosotros? Para que así vivamos todos unidos Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad ¿Cuándo será el día en que todos viviremos con vosotros? Como lo manda nuestro Dios Para que así vivamos con vosotros Para que así vivamos todos unidos Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad Ya no hay amigos en quien puedas confiar No hay amor, ni paz, ni felicidad Porque nos hemos olvidado El que nos puede salvar Cuando será el día en que todos viviremos Cuando será el día en que todos viviremos Como lo manda nuestro Dios Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad Y tengamos felicidad Y tengamos felicidad Cuando solo minutos me queden De esta vida De esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me queden Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me queden Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me queden Cuando solo minutos me queden Cuando solo minutos me queden De esta vida que tanto adoramos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Cuando el amor Cuando el alma se vuelva su dueño Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios vida eterna Cuando llamo y quedito me digan Que mi vida no tiene remedio Que mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama, el dinero Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama, el dinero Los amigos, la fama, el dinero Cuando solo minutos me queden Y me manden Y me manden traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios vida eterna Que mi vida sea Que mi vida sea Que mi vida sea Que mi vida sea Cuidado con la lengua, con lo que tú dices Porque lo que tú dices, eso lo será Cuidado con la lengua, con lo que tú dices Porque lo que tú dices, eso lo tendrás Soy prosperado, tengo éxito Vivo en salud, porque ando en la luz Soy prosperado, tengo éxito Vivo en salud, porque ando en la luz Cuidado con la lengua, con lo que tú dices Porque lo que tú dices, eso lo será Cuidado con la lengua, con lo que tú dices Porque lo que tú dices, eso lo tendrás Soy prosperado, tengo éxito Vivo en salud, porque ando en la luz Soy prosperado, tengo éxito Vivo en salud, porque ando en la luz Cuidado con la lengua, con lo que tú dices Porque lo que tú dices, eso lo será Cuidado con la lengua, con lo que tú dices Porque lo que tú dices, eso lo tendrás Soy prosperado, tengo éxito Vivo en salud, porque ando en la luz Soy prosperado, tengo éxito Vivo en salud, porque ando en la luz Vivo en salud, porque ando en la luz Hace tiempo yo buscaba un buen camino Porque nunca había tenido un buen hogar Fui a un templo y allí me arrodillé A Jesucristo en ese templo lo encontré Para qué quieres llorar, tanta amargura Para qué quieres vivir, entre las dudas Para qué vas a sufrir viviendo así Busca a Cristo y Él te hará feliz Ya no busques lo que no encontrarás Ya no busques lo que no encontrarás Con tu corazón y lo verás Con pobreza tú muy rico vivirás Busca a Cristo y nada te faltará Ahora tengo yo un lugar a donde ir Donde sé que nunca más voy a sufrir Porque Cristo el mal camino me quitó Ahora vivo en Jesucristo, Él me salvó 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 En Jesucristo, Él me salvó Solo y triste caminaba en busca de un amor Y no lo encontraba En busca de la paz, en busca de verdad Y no lo encontraba Encontré a Jesús Encontré a Jesús Encontré a Jesús Encontré a Jesús Desde que encontré a Jesús Todo es nuevo para mí, oh sí Lo he encontrado Todo es nuevo para mí, lleno de su amor estoy, oh sí Lo he encontrado Encontré a Jesús 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 Si tú le buscas, si tú le llamas, yo sé Lo encontrarás Niégate a ti mismo y ábrele tu corazón, yo sé Lo encontrarás Niégate a ti mismo y ábrele tu corazón, yo sé Como yo lo encontré Como yo lo encontré Como yo encontré a Jesús Como yo encontré a Jesús Que más tiene que ser Como yo encontré a Jesús Como yo encontré a Jesús Y yo encontré a Jesús Mi amor Padre, Padre gloria, gloria, gloria gloria a Ti Cristo Cristo Santo 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 Eres Tú Santo Espíritu que Dios nos da sin condición lo derramas por tu voluntad Santo Espíritu que Dios nos da sin condición lo derramas por tu voluntad Padre Padre te alabo y te bendigo Padre Dios mis mis manos humildes alzo a Ti por tu gran poder tu amor me asombra a mí te asombra a mí Padre Dios te alabo sólo a Ti Padre Padre Dios te alabamos y te bendecimos y te bendecimos Padre humildes nos alzamos alzamos nuestras manos alzamos para adorarte Señor Padre que grande es tu poder y estamos asombrados y estamos asombrados por tu amor Señor Padre te alabamos sólo a Ti por tu gran poder tu amor me asombra a mí me asombra a mí Padre Dios te alabo sólo a Ti Quiero andar mi Señor por tu senda de amor elevándome más y más por lo quiera y partiendo alegría y solas pero lleno de tu bondad mi sendero de amor llena hoy que tu espíritu guíe a mis pies y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy mi amor conmigo mi amor tan anti mi amor y mi amor Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy La jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar oh mi buen salvador Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Mi sendero de amor llena hoy Soy misionero del Evangelio Por fe yo vivo y mi testimonio doy Que Jesucristo su vida dio En el madero por salvar al pecador Voy por el mundo, voy predicando Que en Jesucristo se encuentra salvación Que se arrepientan y se bauticen Y hasta muy cerca la venida del Señor No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salud Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo que es potencia de salud Voy por el mundo, voy predicando Que en Jesucristo se encuentra salvación Que se arrepientan y se bauticen Que hasta muy cerca la venida del Señor No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salud Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo que es potencia de salud No me avergüenzo del Evangelio En el tren de la vida que va para acción Sin comprar boleto en ese yo voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor En la estación tú parado estás Hazle la señal, pronto pasará El viaje es gratuito, no hay que pagar Porque ya pagado estás Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Los que van de viaje gozosos están Solo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal Do por siempre morará Cánticos celestes se oyen resonar Y por el paraje jubilosos van Esperan ansiosos la estación final Del palacio celestial Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Solo espera tu llamar Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Tu ya me viste Entre los hombres Tú sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizá no vendrá Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Una casa yo tengo en el cielo Una casa que mi Dios me ha dado Y es mejor que la casa que tengo Porque vive Jesús a mi lado Yo ya tengo mi pie en el estribo Mi equipaje lo tengo ya listo El boleto lo tengo comprado Lo pago con su sangre mi Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado Los que fueron de veras cristianos Música Esa casa que tengo en el cielo Es de toda la más re bonita Y no tiene ni chapa ni llave Porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres amigo ir conmigo ¿Dónde vive el Creador de los cielos? Pues tendrás que aceptar a mi Cristo O te irás derechito al infierno Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado Los que fueron de veras cristianos Música Vamos a glorificarle Porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar su nombre Porque Él lo merece Cristo volverá en su gloria Y Él nos llevará consigo Y en el cielo gozaremos Nos alegraremos Porque es nuestro amigo Tiene ya mi Cristo pronto Con su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos Ni por fariseos Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Música Vamos a glorificarle Porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar su nombre Porque Él lo merece Cristo volverá en su gloria Y Él nos llevará consigo Y en el cielo gozaremos Nos alegraremos Porque es nuestro amigo Tiene ya mi Cristo pronto Por su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos Ni por fariseos Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Música 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 Desde que encontré a mi Salvador Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Música Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Desde que encontré a mi Salvador Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Si dejas que el Señor Si dejas que el Señor Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Desde que encontré a mi salvador Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Desde que encontré a mi salvador Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula Era preso del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida Más, no tengo que andar en el falso placer de la vida Benditos ojos de Jesucristo, que muchas lágrimas yo le causé Con esos ojos me vi en pecado, cuando perdido yo me encontré Se fue al Calvario con sus dolores y con su boca nunca la vio Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Pues cuando Pedro negó al maestro, antes que el gallo podría cantar Mirando a Cristo, aquellos ojos arrepentidos se fue a llorar Se fue al Calvario con sus dolores y con su boca nunca la vio Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado En el corazón ... En el corazón ... ... ... ... ... ¡Gracias! Y él no te temerá, oh Señor, y glorificarán tu nombre Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Le aconsejo a mis amigos Los que aún andan perdidos Que dejen ya el pecado Y se vengan a la iglesia conmigo Les digo que es por su bien Que escuchen el Evangelio Que acepten a Cristo también O se irán derechito al infierno Hoy pueden arrepentirse Antes que sea muy tarde Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes Tú puedes estar seguro Que te ama a pesar de lo que eres Que con su sangre en la cruz Jesucristo pagó lo que debes Te digo que es por su bien Que escuches el Evangelio Que aceptes a Cristo también O te irás derechito al infierno Hoy puedes arrepentirte Antes que sea muy tarde Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes Con Cristo están los cobardes Y en el mundo están los cobardes Y en el mundo etc ¡Gracias! 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 ¡Oh, Gloria! ¡Aleluya! ¡La Iglesia sigue caminando! ¡Oh, Gloria! ¡Aleluya! ¡La Iglesia sigue caminando! ¡Sólo se detiene para predicar! ¡Esta obra no se va a parar! ¡Esta obra no se va a parar! ¡Esta obra no se va a parar! ¡Porque sale de mi corazón! ¡Esta obra no se va a parar! ¡Esta obra no se va a parar! ¡Esta obra no se va a parar! ¡Porque sale de mi corazón! ¡El fuego cae, cae! ¡Los males salen, salen! ¡Y los creyentes alaban al Señor! ¡El fuego cae, cae! ¡Los males salen, salen! ¡Y los creyentes alaban al Señor! ¡Yo le alabo de corazón! ¡Yo le alabo con mi voz! ¡Y si me falta la voz! ¡Yo le alabo con mis manos! ¡Y si me faltan las manos! ¡Yo le alabo con los pies! ¡Y si me faltan los pies! ¡Yo le alabo con los pies! ¡Yo le alabo con el alma! ¡Y si me faltan el alma! ¡Es que ya me fui con Él! ¡Quiero andar las calles de oro con Jesús! ¡Quiero andar las calles de oro con Jesús! ¡Venceré! ¡Venceré! ¡Porque Él está conmigo! ¡Venceré! 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 ¡Porque Él está conmigo! ¡Venceré! ¡Porque Él conmigo está! ¡Venceré!